de casi 3.000 metros de altura que muestra las cicatrices de un acontecimiento catastrófico. Encuentran lo que estaban buscando en medio de un paisaje de espirales misteriosas y rocas resquebrajadas en la cima de Aullán, Tepuy. Para el ojo del experto, miles y miles de grietas verticales sugieren cómo se creó este paisaje. Se pueden ver las verdaderas formas distintivas cuadradas y en rombo en las torres, que indican el patrón de ruptura dentro de la roca. Estas grietas en la roca fueron causadas por un acontecimiento que hizo literalmente añicos la Tierra. Marcan el punto donde el gigantesco continente de Pangea se separa. Una vez más, las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre se estaban desplazando, pero esta vez se alejaban unas de las otras. Centímetro a centímetro, milenio tras milenio, el antiguo supercontinente se separó, convirtiéndose en varios continentes nuevos, incluida América del Sur. El trauma sufrido por esta zona ha esculpido acantilados impresionantes sobre el paisaje. Este proceso dio lugar a un espectacular conjunto de saltos de agua, que han caído en forma de cascada desde la cima del Aullán, Tepuy, a casi mil metros de altitud, durante los últimos setenta millones de años. Este es el salto del ángel. Pero el Aullán, Tepuy, no era el único lugar que se movía. En la costa este de Australia se encuentra una excepcional línea de picos cónicos llamadas las montañas Glasshouse. Will Gunn ha venido hasta aquí para reunirse con el geólogo Kurt Nessel, esperando que estas montañas puedan decirle algo sobre el movimiento del continente australiano desde la separación de Pangea. Este es el monte Warning. Es cuatro millones de años más joven que las montañas Glasshouse. Se formó por un punto caliente geológico, un lugar en la corteza terrestre por donde el magma surge con fuerza hacia la superficie. Durante millones de años el continente se ha movido sobre dicho punto caliente. Y repetidas erupciones formaron las montañas Glasshouse, una estela de volcanes que marcan el paso hacia el norte del continente. Debido a que el punto caliente es estacionario, podemos saber que la placa se está moviendo. Vaya, todo el continente australiano se está moviendo. Así es, nos estamos moviendo a unos seis centímetros y medio al año, o unos 65 kilómetros cada millón de años. Por tanto, la separación de Pangea no solo afectó a América del Sur, cambió todo el mundo. Hace 95 millones de años, mientras el supercontinente se dividía, el territorio que se convertiría en el desierto del Sáhara se desplomó, permitiendo que los mares prehistóricos inundaran el desierto y crearan el océano Atlántico. Este fue un momento decisivo. Durante millones de años, los continentes que ahora conocemos comenzaron a tomar forma y a labrar sus maravillas naturales en el paisaje. Con el tiempo, estas fuerzas crearían el Gran Cañón y darían forma al continente de América del Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!